Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete en la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Super Gutiérrez presenta Se impacta contraposte, ebrio conductor en la carretera 57 en el municipio de Nava Conductor sale ileso al incendiarse su auto en movimiento en la carretera 277 Ronnie Rivera es el nuevo director del sistema de los puentes, anticipa reunirse con el alcalde electo de Piedras Negras Menores que vayan a trabajar deben solicitar constancia de estudios antes de vacaciones Pejora infraestructura del hospital Salvador Chavarría instalan aires acondicionados y llega nuevo equipo de rayos X Otorgan pláticas sobre prevención del suicidio a personal no médico del hospital de salud en Allende Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes, es la 1 con 5 minutos y sean bienvenidos a Telezócalo Vespertino Yo soy Karen Casas y acompáñenme para darle a conocer el pronóstico del tiempo que tendremos el día de hoy y durante la semana Para que usted se prepare en esta semana y tenga todo muy bien planificado Déjenme informarle que en estos momentos en Piedras Negras tenemos una temperatura de los 38 grados Celsius 100 grados Fahrenheit, altas temperaturas para que tomen sus precauciones Si usted va a ir al trabajo, va a ir a la escuela, recuerde cargar con su agua que no es tan de más hidratarse todo el tiempo El día de hoy tendremos un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima de los 37 grados Celsius con ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora Un 30% de probabilidades de lluvia que se espera que estas empiecen desde las 4 de la tarde en adelante Y para la noche con un cielo parcialmente nublado Una temperatura mínima de los 24 grados Celsius con ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora Y las probabilidades de lluvia también se mantienen para la noche con un 30% Por si usted tiene planes esta noche, también recuerde cargar con su paraguas por cualquier cosa ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? También continuamos con estas probabilidades de lluvia Y altas temperaturas para el día miércoles con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima de los 37 grados Celsius, 25 como mínima ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora Y las probabilidades de lluvia en descenso con un 20% Y para el día jueves continuamos con un cielo parcialmente soleado Un aumento en estas probabilidades de lluvia con un 30% Una temperatura máxima de los 36 grados Celsius, 24 como mínima Y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora Y para el fin de semana viernes y sábado continuamos con estas probabilidades de lluvia en descenso con un 20% Una temperatura máxima de los 35 grados Celsius, 25 como mínima Y las ráfagas de viento ligeras desde los 10 hasta los 15 kilómetros por hora Y para el día domingo se espera que ya no tengamos ninguna probabilidad de lluvia Con una temperatura máxima de los 37 grados Celsius, 26 como mínima Un cielo parcialmente soleado con ráfagas de viento en descenso hasta los 10 kilómetros por hora Así que ya lo sabe, el día de hoy durante la semana Tome sus precauciones con estas probabilidades de lluvia y cargue con su paraguas por cualquier cosa Recuerde que también a pesar de tener un cielo parcialmente soleado a parcialmente nublado Sigue siendo muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? También con estas altas temperaturas y probabilidades de lluvia Si usted piensa ir a la ciudad de Acuña y Jiménez con un cielo parcialmente soleado y probabilidades de lluvia Una temperatura máxima de los 37 grados Celsius y con mínima 26 grados En cambio 5 manantiales y sabinas con un cielo soleado Una temperatura máxima alrededor de los 36 y 37 grados Celsius y con mínima 23 grados En el sur central de Texas también se esperan probabilidades de lluvia En la ciudad de San Antonio con una temperatura máxima a los 97 grados Fahrenheit y con mínima 78 grados En Ubalde también un cielo parcialmente soleado con probabilidades de lluvia Una temperatura máxima a los 97 grados Fahrenheit y con mínima 74 grados En Carrizo Springs con la temperatura más alta 100 grados Fahrenheit como máxima Un cielo parcialmente soleado también se esperan probabilidades de lluvia Con una temperatura mínima a los 77 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos del otro lado del estudio Y yo lo invito a que siga manteniéndose informado aquí en Telezócalo Vespertino Y no se despegue que tenemos una última actualización con todos los detalles solamente aquí en Telezócalo Vespertino La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 cuando es la 1 de la tarde con 9 minutos Está lleno de caseta a caseta Tómese su tiempo, usted va a ir a Golpaz, Texas por este cruce internacional Para que no llegue con retraso Ahí vemos prácticamente lleno, 45 minutos a 1 hora el tiempo estimado de cruce Revisamos ahora el puente internacional número 2 Este también tiene carga vehicular completa Aún está el regreso de los residentes de Estados Unidos Luego de este largo fin de semana también ya inician algunas compras Con las listas de útiles escolares que ya entregaron en las escuelas Cuando apenas están a unos días de haber terminado las clases Y otros que están por terminar esta semana Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio peso dólar ¿Qué tal? Muy buenas tardes En el tipo de cambio le comentamos que se adquiere a la compra en 17 pesos Y a la venta en 18 pesos Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezoca Le doy martes 9 de julio del año 2024 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y del sur de Texas Nos hablamos como siempre con mucho gusto Mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Lina Claro que sí, muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes, bienvenidos Vamos hasta San Antonio, Texas con nuestro compañero de Univisión Canal 41 Jorge Núñez con nos tiene información importante Jorge, buenas tardes, adelante con tu reporte Hola, ¿qué tal? Un saludo a la frontera Les saluda Jorge Núñez desde la ciudad de San Antonio Con información de lo que ha pasado después del huracán Beryl Y bueno, pues déjeme decirle que un escuadrón de Salvation Army Fue a la zona de desastre en la ciudad de Houston y sus alrededores Para brindar apoyo con alimento para todas las personas damnificadas Vámonos con Jonathan Bujosa, tiene más El reloj marcaba las 4 de la mañana del lunes cuando el huracán categoría 1 Beryl Comenzaba a entrar por la costa de Matagorda en Texas Con vientos de hasta 80 millas por hora Fuertes vientos ciclónicos que a su paso dejaron muertes, destrucción, inundaciones Y millones de personas sin el servicio eléctrico Como medida de primera respuesta, el ejército de salvación de la ciudad de San Antonio Salpó a repartir ayuda de primera necesidad y alimentos calientes a los más necesitados En esta primera parada, la ciudad de Huarton Venimos a apoyar a toda la comunidad de este pueblo Que están ahorita sin electricidad, sin servicios Y venimos a prepararles comida caliente y cualquier cosa que necesiten Univisión San Antonio salió junto a este grupo de empleados y voluntarios Para documentar este acto humano en respuesta a la gran necesidad que se vive ahora en esta región Y es precisamente en esta iglesia, la nueva fe de la ciudad de Huarton Que han estado llegando un sinnúmero de voluntarios Entre ellos de la ciudad de San Antonio Para poder brindar ayuda a los más necesitados Vecinos de la zona no salen de su asombro Y aunque los daños de la mayoría de la residencia fueron menores Describen la fuerza de los vientos y hasta el temor de que algo peor hubiese pasado Se movían los árboles ahí atrás, aquí enfrente Lo que teníamos miedo, porque ese árbol que está ahí se movía bastante Las puertas como que no se podían abrir Exageradamente se ponían como duras ¿Y cree que se le están dañando las cosas en la nevera? Sí, pues todos los dañitos que están echando a perder Toda la leche, la carne El ejército de salvación junto a otras entidades Estarán ubicadas en la iglesia nueva fe de la ciudad de Huarton Y se espera que estén brindando servicios a esta comunidad por más de dos semanas Para Noticias Univision les informó Jonathan Bujosa Bueno pues hasta aquí la información una vez más Un saludo a la frontera, soy Jorge Núñez desde la ciudad de Alamo Gracias Ahí está como este fenómeno natural pegó muy muy arriba en la costa del Golfo Se alejó de Tamaulipas y había las posibilidades de que se presentaran lluvias importantes Pero tal vez si las tengamos pero muy muy menores Gracias Vamos a hacer un corte y regresamos Con el fin de evitar accidentes de motocicletas El municipio de Piedras Negras te recomienda Utilizar casco de seguridad Utilizar equipo de protección Conducir tu moto con mucha precaución Nunca exceder los límites de velocidad Conduce siempre atento a los señalamientos de tránsito Mantén tu motocicleta en buen estado mecánico Por ningún motivo conduzcas alcoholizado Lleva contigo tus documentos y los de la motocicleta Toma conciencia Recuerda que alguien nos espera en casa Este es un mensaje del municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Municipal Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí, ¿quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor, agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se llende Armando Apúrrele, ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza El número uno del momento regresa a Piedras Negras ¡Alfredo Livas! ¡Qué difícil es la vida! Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila ¡Alfredo Livas en vivo! ¡100% confirmado! ¡Alfredo Livas! Además, los reyes del camino y la inercia Viernes 12 de julio, Estadio 123, Piedras Negras, Coahuila Preventa en Solutique, Tijotas, Galindo En la Universidad Politécnica de Piedras Negras Impulsamos tu talento Con tres carreras bilingües Ingeniería robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional y aduanas Además, contamos con más de 20 talleres Entre deportivos, culturales y tecnológicos Que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral Ingresen en upn.edu.mx Diagonal admisión diagonal convocatoria Únete y vive Lo que solo un potro se atreve UPPN, tu universidad en Piedras Negras El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijot Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA, pasión que te mueve Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos grandes Somos lobos Una de la tarde con 17 minutos Y avanzamos con más información La siguiente de Igolpaz Y tiene que ver con la situación que enfrentan las tiendas Sobre todo de la zona centro de la ciudad de Igolpaz Que de acuerdo al gerente comercial Han registrado bajas hasta de un 40% En este verano las tiendas del centro de la ciudad de Igolpaz Han visto disminuidas sus ventas casi en un 40% Y la situación ha sido comparada con la que se originó durante la pandemia En una declaración hecha por Claudia Gutiérrez Gerente de una tienda de la calle Garrison Indica que quizá durante las horas temprano del día Hay algo de movimiento en el local Pero por la tarde ya la gente no quiere salir a la calle al sol Sin embargo dijo tener la esperanza de que en agosto se repongan Y vengan más clientes a comprar artículos principalmente escolares Pues ha estado muy despacio a comparación de otros veranos Esperamos que ya lo que es en agosto Empiecen ya a surtir lo que es las listas escolares Porque ahorita si ha estado despacio Entendemos que son graduaciones Que se prepara la gente para los útiles uniformes Ahorita no se ha visto todavía gran movimiento Si bajan las ventas Esperamos ya que en agosto Que es cuando se vende muy bien la mochila Las mochilas loncheras que es lo que busca la gente Ahorita si se ha visto que bajó mucho la venta Digamos que un 40% Si ha bajado bastante ¿Comprado otros años? Se podría decir que casi como pandemia Ha estado igual Para Superchannel 12L Azari Barra Esta mañana ocurrió un accidente sobre la carretera federal 57 Un hombre que conducía su vehículo amanecido aparentemente En estado etílico se impactó contra un poste En los límites de Nava y Piedras Negras Un hombre que se desplazaba en estado de ebriedad En su vehículo sobre la carretera 57 Se salió de la cinta asfáltica y chocó contra un poste El accidente ocurrió a temprana hora de este martes Cuando la persona se dirigía a su domicilio Fue identificado como Romualdo N de 64 años de edad Conductor de un Ford Taurus El cual fue atendido en el lugar Y posteriormente trasladado a un hospital Ahí en la región de los cinco manantiales El conductor manejaba su unidad sobre la carretera Y debido a que se quedó dormido al volante Se salió de la misma Y se impactó en un poste En los límites ahí De la carretera La Guardia Nacional abanderó el accidente Para evitar situaciones posteriores Y también envió el vehículo al corralón Además el hombre fue llevado a un hospital Ahí en los cinco manantiales Y pasamos a otra información En Piedras Negras Jóvenes que acuden al Centro de Atención al Adolescente Están participando en un campamento de verano Así lo aseguró Hilda Estrada Es colaboradora del CAR Entre 30 y 40 jóvenes Que acuden al Centro de Atención al Adolescente Están participando en las actividades Programadas de esta semana Durante el campamento de verano Organizado con la finalidad De reforzar la convivencia e integración Entre ellos Declaró Hilda Estrada Directora de la institución Mencionó que de esa manera Este miércoles se realizará La actividad de Team Chef Que en esta ocasión Se basará en un concurso de pizzas El jueves se tendrá función de cine Y se cerrará el viernes Con una pool party La licenciada Estrada Declaró que mediante este tipo de actividades Algunas de las cuales se realizan extramuro Y que por ser el año consecutivo Se llevan a cabo Permiten reforzar el trabajo A nivel grupal Y socialicen Para que de esa forma Aprendan a controlar un poco más Sus emociones La directora del Centro de Atención al Adolescente Destacó que la mayor parte De los jóvenes que acuden a esta institución Tienen problemas de ansiedad Depresión E inclusive suicidio De la importancia De ofrecer este tipo de acciones Complementarias de socialización Y tenemos actividades planeadas La semana del 8 al 12 El día de ayer Empezamos con lo que es el torneo De retas de boli Tuvimos fútbol Foodbase Estuvimos aquí en las canchas De la Macroplaza Hoy martes descansamos Mañana miércoles Regresamos con lo que es Team Check Es una actividad Que ya es nuestro tercer aniversario Este año vamos a hacer Concurso de pizzas Y luego el jueves Tenemos cine Y cerramos el viernes Con alberca Esto también favorece La integración de ellos La convivencia Entre ellos No solamente dentro De esta institución Sino también Actividades extramuros Si es fundamental Nosotros hacemos Cada año Lo que es el campamento De verano Pensando en ellos Con nuestros pacientes Que pues obviamente Trabajan lo que es Ansiedad Depresión Pensamiento suicida Incluso Para que ellos Trabajen lo que es A nivel grupal Este individual Este socialicen Y pues aprendan Un poco más A controlar Lo que es el Pues control de impulsos ¿Aprende cuántos jóvenes Y señoritos Participan? Están entre 30 Y 40 chicos Son los que están Ayer tuvimos 26 chicos Esperamos que vaya La alza Ya que esta semana Parece que todavía No salen de vacaciones Entonces regresan unos Van y así estamos Con imágenes De edición de Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Un comerciante Tramitador de visas Señaló que en esta Temporada de vacaciones Baja de manera Considerable El número de trámites O los solicitantes Que pretenden Renovar o sacar Su visa Por primera vez Contrario a lo que Se pudiera pensar En esta temporada De vacaciones De verano Disminuye Considerablemente La demanda Por el trámite De visa láser De turista Por primera vez Reconoció José María Lara El asesor Del documento Señaló que Ello se debe Principalmente A los gastos Que hacen las familias Por el tema De las graduaciones O por viajes Que hacen fuera De la ciudad Para descansar Por unos días Comentó Que en la actualidad Se atienden A un promedio Aproximado De 200 personas Por semana Pero se espera Que ya en el mes De agosto La cifra Aumente A poco más Del doble De solicitantes Indicó Que en lo que Se refiere Al trámite Para la renovación Del documento Este se mantiene Con números Que van De entre los 150 a 200 Movimientos Por semana Aproximadamente Ahorita son temporadas Todos sabemos Que cada año Pasa lo mismo Todas las temporadas Del mes de junio Julio Bajan un poco Por las temporadas De las graduaciones De los estudiantes La gente está Un poquito Pues ahí Gastada Pero Este Empezando Si os quieren Empezando El mes de agosto Pueden nuevamente Surgir Un poquito más La Este El complejo De la gente De De los trámites De las renovaciones Cuando ahorita Se están renovando Grandes Y cientos Y miles De gente De los trámites Para las visas De verdad Se empieza nuevamente En el mes de agosto En adelante Así es ¿Cuántas Gente más o menos Están atendiendo Por semana En esta temporada Y cuántas Esperan Recibir Ya una vez Que se reactive El trámite Mira Ahorita Para así Las estadísticas Que miro yo Constantemente Ahorita estamos En esta suficina Estamos casi Aún 60 70% De trámites Por semana Estamos recibiendo Alrededor Por semana Unas 200 Gentes Aproximadamente 150 150 Estamos Metiendo Trámites En Visas En estas Oficinas Piedras Negras En la Cuña Recibir Con Carbonífera Es el promedio Que ahorita Actualmente Pero Vienen Temporadas Altas Nuevamente Hasta 250 250 Por semana Los trámites Por semana Los trámites Para las Visas Pero ahorita Te lo voy a repetir Pues un temporal Baja Lo tenemos que entender Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y pasamos Con la Siguiente Información Es sobre Una Plática Dirigida Personal No Médico Del Hospital General De Allende Sobre la Prevención Del Suicidio El Departamento De Salud Mental De la Jurisdicción Sanitaria Iniciará Este Martes Una Sera Pláticas Sobre La Prevención Del Suicidio Entre Personal De Áreas No Médicas De Las Unidades Hospitalarias De La Secretaría De Salud Dio Conocer La Doctora Minerva Contreras Moreno Esta Capacitación Inicia Coincidentemente Con Trabajadores Administrativos Del Hospital General De La Secretaría De Salud De Allende Municipio En Donde Este Fin De Semana Una Mujer Se quitó La Vida Dentro De Su Vivienda La Doctora Contreras Moreno En Que El Rango De Edad De Las Personas Que Se Quitan La Vida Está De Los 20 Y 25 A Los 35 Y 40 A años Particularmente en Hombres Pero Sin Descartar La Población Femenina No No Son Muchos Los Casos Pero Si Sabemos Que Es Una Temática De Salud Mental Que Tenemos que Abordar Sabemos Que También No Solamente Nuestra Juris Sino En Algunas Otras Pues Obviamente La Importancia Es Bastante Y Queremos Empezar A Trabajar Esto Con No Solamente Nuestro Personal Clínico Sino Con Aquellos Que No Están Propiamente Dentro De 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 Salud Pero Que Si Trabajan Dentro De De Las Instituciones Para Eso También Queremos Integrar A Otras Dependencias Para Que Se Integren Y Estén Promoviendo Lo Pues Sabemos Que Hablamos Que El Principal Rango De Edad Está De Los 20 25 Años A Los 35 40 Más O Menos Sobre Todo En Hombres Obviamente Esto No Deja Fuera Que Se Pueda Presentar En Otros Rangos De Edad Y En El Sexo Femenino También Pero Si Creemos Que La Importancia De Hablar De Este Tema De Promocionarlo De Lo Que Son Las Líneas De Atención Tanto Vía Telefónica Como También Que Se Conozca Las Unidades En Donde Se Puede Brindar La Atención Psicológica Con Imágenes De Edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara El Hospital Salvador Chavarera Recibió Una Serie De Mejoras Tanto En Los Aparatos De Aire Acondicionado Como También Un Nuevo Equipo De Rayos X Así Lo Informó El Director De Este Nosocomio El Doctor Carlos Villarreal Como Parte Del Programa De Equipamiento E Infraestructura Hospitalaria Del Gobierno del Estado La Secretaría de Salud Finalizó La instalación De Aparatos De Aire Acondicionado En las Diferentes Áreas Del Hospital Salvador Chavarría Aseguró el Director De Unidad El Doctor Carlos Villarreal García Indicó Que También Se Recibió Un Aparato Nuevo De Rayos X Lo Cuál Será De Gran Beneficio Para El Diagnóstico De Los Padecimientos Que Pudieran Presentar Los Pacientes Internados O Quienes Llegan Urgencias Mencionó Que Este Nuevo Equipo Llegó La Semana Pasada Por Lo Que De Inmediato Se Procedió A La Capacitación De Los Técnicos Radiólogos Para Esta Forma Empezar A Utilizar A Partido Este Lunes El Doctor Villarreal García Declaró Que Este Equipo De Rayos X Es Adicional A Los Aparatos Móviles Que Se llevan A Los Cuartos Para Hacer Radiografías A Pacientes Que Por Sus Patologías No Pueden Ser Traladados Al Área Donde Está El Aparato Fijo El Director El Hospital Sarvor Chabarría Mencionó Que De Esa Manera La Unidad Lo Que Requiere Ahora Es Un Equipo De Tomografía Axial Computerizado O TAC El Cual Ya Cumplió Con Su Tiempo De Vida Y Resulta Incosteable Repararlo A Diferencia Del Mastógrafo Que Funciona Debidamente En Lo Satisfacción De Decir Es Que Tenemos Aparato Rayos X Tuvimos Un Tiempo Sin Él La Semana Pasada Ya Se Instaló Ayer Se Hizo La Capacitación A Todos Los Técnicos De Rayos X Y Ya Desde Ahí Está Funcionando ¿Ese Es Un Aparato Fijo Aparte De Algún Aparato Móvil Para Pacientes Sí Tenemos Ese Fijo Y Tenemos Dos Pacientes Móviles Para Aquellos Pacientes Que Están Hospitalizados Y Que No Pueden Movilizarse Por La Patología Que Tengan Pues Entonces Se Hacen Las Radiografías En Su Cama Pero Este Es Un Aparato Fijo Especial Para Esto Estamos Esperando El TAC Ahora El Siguiente Paso Es El TAC Ya Nos Lo Desahuciaron Ya Vinieron Ya Nos Dijeron Que Ya No Es Posible Darle Le Trajeron Una Tarjeta Y Esa Tarjeta Ya Dio Un Diagnóstico Definitivo Para Decir Que Ya No Era Funcional Con Imágenes De Edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y Con Esta Información Nos Vamos A La Pausa Regresamos Con Más Universidad Autónoma De Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presentó Yo decido lo que quiero Entrale No, gracias Yo decido cómo me divierto Yo evito riesgos Por un noviazgo sin violencias Yo no me quedo callada Yo la respeto Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad Yo decido doble protección Para evitar un embarazo O una ITS Yo decido mi futuro Gobierno de México Internet es una herramienta que sirve para estar comunicado Trabajar Informarte Aprender Y entretenerte Pero hoy Muchas personas en México siguen estando fuera de Internet Porque no saben usarlo Por ello El IFT te ofrece cursos gratuitos virtuales y presenciales Para aprender a usar Internet Y otras herramientas digitales No te quedes fuera Conéctate El IFT Te enseña Instituto Federal de Telecomunicaciones Esta campaña con tu voto Demostramos muchas cosas Aunque por años intentaron dividirnos A las y los mexicanos Nos une la lucha y el anhelo de un país mejor Los malos gobiernos no son para siempre Ni son invencibles Porque México no es de una sola persona Ni de unos cuantos México es de todos Gracias a tu voto El país recordó que los PRIistas No somos perfectos Pero damos resultados Y sabemos gobernar PRI Oye Tejano está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Tenemos sedanes Hatchbacks Offroads Convertibles Minivans Deportivos Pickups ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable La encuentras en Chevrolet En el diseño de nuestros sedanes En el gran espacio interior De nuestras SUVs Y en la versatilidad y fuerza de nuestras pickups ¿Por qué? Porque son Chevrolet Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Faltan 26 minutos para las 2 de la tarde y avanzamos con más informaciones en relación al tema de la regularización de vehículos de procedencia extranjera y qué tanto se están buscando o cuál es la demanda que tiene este tipo de vehículos en los lotes que se dedican justo a la venta de este tipo de unidades le presentamos la siguiente opinión de un comerciante en el ramo Oscar Martínez Desde que se puso en marcha el decreto de regularización de autos chocolate a la fecha, son muchas las personas que se han beneficiado pagando 2.500 pesos por el trámite pero también particulares y loteros han sacado provecho de la medida Así lo reconoció el comerciante de autos usado Oscar Martínez quien dijo que gracias a ello en la ciudad han aumentado las ventas de automóviles por parte de estos establecimientos así como de particulares Señaló que ante lo barato que resulta legalizar una unidad pero también hacerla mexicana pagando tan solo 7.500 pesos ha generado que muchas personas ya circulen en regla con sus placas vigentes y derechos vehiculares pagados Añadió que poco más de tres meses de que finalice el decreto la gente que no lo ha aprovechado debe de hacerlo ya que se desconoce si el estímulo va a continuar con el próximo gobierno federal Es muy barato el costo para legalizar un vehículo para hacerlo ahorita con el famoso decreto aproximadamente está hablando de 7.500 pesos el costo para hacerlo mexicano cuando si nos ponemos a ver cuánto cuesta hacer un vehículo fronterizo estamos hablando que serían 35.000 pesos aproximadamente por vehículo y el más alto sería el 2019 que actualmente pasa que pagarían como 65.000 pesos Esto ha provocado que en Piedraneras se haya incrementado la venta de autos Sí, ya vemos muchos carros en lo que es en las arterias de la ciudad en las calles y que realmente los costos son más baratos que los que nosotros a veces podemos ofrecer pero nosotros también estamos vendiendo esa clase de vehículos los vehículos que sí pueden hacerse mexicanos por el decreto los hacemos así y los vendemos y realmente no se olvide que es muy barato y ahorita la gente no puede tener una excusa de que es muy difícil hacerlo mexicano porque hay citas frecuentemente es barato solamente van al repugio presentan su vehículo hacen todo el papeleo y después a lo que es recaudación de rentas para sacar las placas y sigue siendo fácil y muy barato con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada hace dos minutos ocurrió un accidente ahí sobre la avenida Periodistas aquí en Piedras Negras un residente de Texas quien conducía una motocicleta Harley Davidson terminó lesionado y su vehículo debajo de esta camioneta Cherokee un residente de Texas provocó un accidente vial al intentar rebasar por la izquierda sobre la calle Periodistas fue identificado como Ernesto N el conductor de esta motocicleta el cual resultó con lesiones por lo que fue atendido por paramédicos ahí en el lugar la persona iba en su motocicleta y trató de rebasar por el lado izquierdo y fue a impactarse contra un taxi primero este de la línea Premier de la marca Nissan modelo Versa conducido por Julio N elementos policíacos acudieron a tomar conocimiento de estos hechos y señalaron como probable partícipe y responsable al conductor de la moto este sujeto primero se impactó en el taxi y luego fue y terminó en la parte baja de una camioneta Cherokee que estaba estacionada en el sentido contrario sobre esta avenida el hombre fue trasladado a un hospital al hospital Salvador Chavarría los accidentes viales provocados por motociclistas van en aumento y de forma constante aquí en Piedras Negras faltan 22 minutos para las 2 de la tarde y avanzamos con más información recibe donativo de aparatos para terapias dentro del centro de rehabilitación y este se recibió por parte de la maquiladora Lear por tercer año consecutivo la empresa Lear hizo una valiosa y útil aportación en equipo de tratamiento y terapias al centro de rehabilitación integral entrega que fue atestiguada por la directora de inclusión y vida independiente del DIF Coahuila Luciana Sánchez el director del CRI doctor Roberto Baeza explicó que los aparatos donados por la mencionada maquiladora incluye una tina de remolino para miembros superiores que se utiliza en las terapias y tratamientos de los pacientes un aparato de ultrasonido y un equipo de electroestimulación aclaró que el aparato de ultrasonido no es de diagnóstico sino es un instrumento que emite ondas que ayudan a desinflamar tejidos y de esa forma desinflamar más rápido las lesiones de los pacientes el doctor Baeza Díaz indicó que los aparatos donados por la maquiladora LIR serán de gran utilidad en las terapias que se otorgan a los pacientes que diariamente acuden al centro de rehabilitación integral la empresa LIR nos apoya con un donativo de equipo médico que nos va a hacer de muchísima ayuda aquí para el centro de rehabilitación es el tercer año que nos brinda un donativo de esta magnitud y eso nos permite dar un mejor servicio y una calidad mucha mayor calidad para ofrecerle a nuestros pacientitos que vienen ¿qué tipo de aparatos nos están recibiendo? nos está donando una tienda de remolino una tienda de remolino de miembros superiores es muy importante para el tratamiento de nuestros pacientes nos donan un ultrasonido el ultrasonido también nos ayuda mucho a complementar los tratamientos que son brindados en este centro y un equipo de electroestimulación como relajante muscular como analgesia es muy útil en este centro esto sirve para diagnosticar y también para la rehabilitación más que todo nos sirve para dar tratamiento hacia la terapia dirigido específicamente al paciente el ultrasonido no es como el que regularmente conocemos que nos hacemos diagnósticos es un ultrasonido que emite ondas para ayudar a desinflamar tejidos y mejorar las lesiones de nuestros pacientes con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara en Piedras Negra se han recuperado unidades robadas que tienen reporte tanto aquí como en Estados Unidos este trabajo ha sido muy eficiente por parte de la fiscalía en esta delegación Norte 1 después de que se han recuperado unidades abandonadas en algunos sectores de la ciudad con reporte de robo no se tiene la confirmación de que se trate de las que se encuentran robadas en los Estados Unidos el coordinador de ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo nos informa en relación a lo que es la procedencia de algunos vehículos con reporte de robo de los antecedentes que nos hacen llegar de atención temprana que son los que en un momento dado reciben algunos informes policiales homologados tenemos los datos hasta el momento de algunos vehículos los cuales se han recuperado pero los mismos en el informe se ha hecho del conocimiento que se encuentran abandonados se inicia con una investigación correspondiente para para determinar en un momento dado cuál es la procedencia verificar si cuentan con algún reporte de robo en qué ciudad o en qué país fue el mismo y en su momento se pone en contacto con la parte ofendida para acreditar lo que es la propiedad hasta el momento si contamos con algunos vehículos pero estamos en espera de que se determine cuál sería lo que es la procedencia para superchannel 12 Armando Valdés y vamos con más información policiaca fue vinculado a proceso a dos meses de prisión preventiva por el delito de violación y privación de la libertad también esta información con Juan Carlos Rivas Ricardo N recibió un auto de vinculación a proceso por el delito de violación y auto de no vinculación a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad por parte del juez y se impuso una medida preventiva y se autorizaron dos meses de investigación complementaria por los cargos imputados en su contra el coordinador de ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo nos informa si tengo conocimiento que se llevó a cabo una audiencia inicial ante el juez de control durante el desarrollo de la misma se expuso los datos que presentó lo que es el agente del ministerio público el resultado es una vinculación a proceso se dicta una medida cautelar de prisión preventiva y así mismo se registra ese plazo de investigación complementaria que bien lo mencionas a la espera de que en ese transcurso de esos meses de plazo de investigación complementaria se pueden digamos utilizar para recabar otros medios de prueba y en un momento dado ofrecerlos en un juicio son delitos graves es por ese motivo por el cual se solicitó una medida cautelar la cual fue de prisión preventiva justificada para Superchannel 12 Armando Valdés yo fue atornado ante asuntos viales un accidente ocurrido en el boulevard Pérez Treviño en donde hubo daños de consideración el accidente vial registra el libramiento Pérez Treviño y Juan Pablo II provocado por Ana Cristina quien chocó y volcó la unidad Jornel tripulada por Jessica N no fue turnado ante el agente investigador de asuntos viales la Fiscalía General de Justicia solamente tomó conocimiento del hecho pero falta la denuncia formal lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Juan Carlos Rivas estamos a la espera de que nos hagan llegar lo que es el informe policial homologado así mismo a la espera de que acuda a la parte ofendida a presentar lo que es la respectiva denuncia hasta el momento como bien lo mencionas no se nos ha hecho llegar lo que es el informe de ese accidente a la espera de que sea por a través del informe policial o a través de la denuncia para inicio con la investigación correspondiente y en su momento ver la posibilidad de que pudieran llegar a acuerdos reparatorios de no ser así e iniciar con lo que es la investigación respectiva en un principio se toma conocimiento por parte de la fiscalía si fíjate tenemos conocimiento de este evento mas sin embargo te pudiera mencionar que son delitos que se persiguen previa creya para que proceda lo que es la judicialización ante un juez de control a la espera nada más de cumplir con ese requisito de posibilidad en algunas ocasiones no nos hacen llegar los informes y es por ese motivo que bien comentas de que en el lugar pudieran llegarse acuerdos hasta el momento no sabemos cuál es el destino de ese accidente para Superchannel 12 Armando Valdés vamos a hacer un corte comercial y regresamos no le cambia esta es su edición vespertina de Telezócalo frontera limpia frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor una gota de ayuda con Simas hará la diferencia a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo lo que dones y agradeces es una gran aportación y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda con Simas hará la diferencia una gota de ayuda con Simas cuando la vida te pone a prueba necesitas abogados con experiencia si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita en González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero no te enfrentes a esta batalla son González y Asociados Mi raza de Piedras Negras nos vemos este 13 de julio en el Río Grande Country Club ahí en Piedras Negras su amigo Hernán El Potro vamos a pasar una noche bien bien llena de risas llena de carcajadas no se lo pueden perder su amigo Hernán El Potro 13 de julio grábenselo y ahí nos vemos Ven, ven, ven a UTNC transformamos tu futuro UTNC la mejor opción para tu educación entra a UTNC comunícate al 878-7826-300 extensión 113 y 213 ingresa a www.utnc.edu.mx transporte sodel la empresa líder de transporte en la región pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece tanto para tu empresa como para tu comodidad somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana transporte de materiales peligrosos a todo el país transporte de personal y servicio ejecutivo importaciones y exportaciones renta de plataformas lobois y trailers cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía además renta de autobuses para turismo y renta car todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras somos transporte sodel la empresa líder en transportes a nivel nacional para ayudarte a estar siempre adelante transporte sodel Chirrey la marca de autos que está innovando en el diseño tecnología y seguridad tiene sorpresas en el mes de julio bonos desde 10 mil hasta 40 mil pesos tasas especiales desde 0.0% a 24 meses sin comisión por apertura y un año de seguro gratis Chirrey la marca comprometida con la calidad visítanos vamos con unas informaciones esta tarde de 5 a 7 de la tarde ahí frente a la macroplaza estará la cabina fotográfica de la cápsula del tiempo esta convocatoria de la Secretaría de Cultura Carlos Flores hace esta invitación a la población de aquí de Piedras Negras que acuda para que se tome la foto en la cabina y se incluya en esta cápsula del tiempo que será abierta en el año 2044 la iniciativa de gobierno del estado de la cabina fotográfica que recorre las regiones para elaborar una cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 20 años estará este martes en Piedras Negras para que las personas interesadas se puedan tomar una foto personalizada que será incluida dentro de este proyecto Carlos Flores Revuelta coordinador regional de la Secretaría de Cultura informó lo anterior y agregó que la toma de fotografías se realizará en la macroplaza este martes entre las 5 y 7 de la tarde indicó que si bien es un par de horas las que estará la cabina fotográfica y por lo tanto es limitado el número de personas o familias que se incluirán en esta actividad la invitación de gobierno del estado es que el ciudadano común se integre a la visión de Coahuila en 2024 y cómo estará el estado en 2044 Flores Revuelta señaló que la cápsula del tiempo se colocará en saltillo a fin de septiembre que es el mes en que terminarán las actividades para celebrar el bicentenario Coahuila, Texas Sí, la cápsula del tiempo que es un proyecto del gobierno del estado donde se va a plasmar el Coahuila del 2024 para ser posteriormente abierto en el 2044 que se ubicará ya en saltillo y se colocará a finales del mes de septiembre al finalizar ya lo que es el periodo de la conmemoración del bicentenario de la creación del estado de Coahuila, Texas y en ese sentido el día de mañana va a estar por aquí la cabina fotográfica que es complementaria a la cápsula del tiempo donde la gente el común de la gente va a poder tomarse una fotografía plasmar su nombre en la impresión de la misma y algún mensaje para ser colocada dentro de la de la cabina del tiempo este proyecto se desarrollará ahí en la macroplaza el día de mañana un poco pocas horas va a estar y es limitada la gente que puede participar pero el interés del gobierno del estado es que el común de la gente el ciudadano este se integre a ese a esa visión de un Coahuila 2024 que hemos alcanzado una grandeza y precisamente ahora en la conmemoración de los 200 años de surgir como estado dentro de la república con imágenes de edición de Israel Calderón para Superchannel 12 Edmundo Garzalara y vamos con la siguiente información con el secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez él habló sobre una alza en el número de accidentes viales que ocurren en piedras negras factores como una mayor circulación de automóviles salir con menos tiempo de casa y la imposibilidad de tener vigilancia en todos los puntos conflictivos de la ciudad pudieran ser la causa del aumento en los percances viales los días entre semana y es que de acuerdo al secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez es una tónica que se ha venido prolongando en las últimas cuatro o cinco semanas situación que ha obligado a las autoridades a tomar diversas medidas consideró que contrario a lo que se pensaba los fines de semana ha disminuido la incidencia de accidentes automovilísticos aunque seguramente se debe a los operativos que se realizan así como que hay menos automóviles en las calles tras reiterar que se reforzarán dichas acciones Castillón Martínez afirmó que también es importante que la ciudadanía haga su parte y además de no manejar con prisa respetar los señalamientos viales y no distraerse con el celular Yo creo que es la cuarta o quinta semana con esta que estamos empezando donde se cumple ese pronóstico que efectivamente hemos venido refiriendo ahora resulta que los fines de semana y estoy hablando de viernes sábado domingo a veces el jueves en la tarde el rango de accidentes viales se disminuye considerablemente contrario a lo que sucede los días lunes martes miércoles o a veces martes miércoles y jueves donde los accidentes o el número de accidentes que acontecen en la mancha urbana se disparan a veces números que no teníamos antes queremos atribuir esto a que la circulación vehicular pues disminuye de alguna forma los fines de semana y los operativos que enfatizamos durante estos días pues seguramente hacen efecto y logran disminuir en gran número el reporte de accidentes cosa que no sucede durante la semana porque pues bueno las actividades de trabajo o de escuela cuando la hay lleva a un mayor número de circulación de vehículos en la ciudad y este yo estoy seguro que tiene que ver también mucho con la forma irresponsable en que conducimos a veces salir casi a la raya del tiempo en que nos llegara a un lugar obliga al conductor a circular más rápido sin mayor atención en las avenidas y esto provoca mucho accidente yo creo que esto es parte de lo que está sucediendo que no tenemos además la capacidad para estar en todos los puntos de la ciudad tratando de reeducar al conductor para efecto de que lo haga con precaución de que lo haga sin altas velocidades de que lo haga sin estar viendo algún aparato distractor o que lo pueda distraer de la conducción como un celular que yo creo que es lo que viene aconteciendo la primera razón de accidentes que tenemos es no guardar las distancias entre un vehículo y otro y esto lo único que explica es que hay personas que van con el teléfono a un lado viéndolo o atendiéndolo y no miran que delante de él se están acercando al vehículo vecino con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Armando López Capetillo la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad muy buenas tardes ya es la 1 con 55 minutos ya la temperatura en Piedras Negras se encuentra en ascendencia 36 grados Celsius 98 grados Fahrenheit espero que estén pasando un excelente martes es un gusto estar con ustedes para ya traerles la última actualización del pronóstico del tiempo acompáñenme a conocerla ya es la 1 con 56 minutos y damos inicio a esta última actualización el día de hoy tendremos un cielo parcialmente soleado una temperatura máxima de los 37 grados Celsius con ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora todo esto con un 30% de probabilidades de lluvia que se esperan que estos empiecen a llegar desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde para que mantenga sus precauciones en esta tarde y cargue con su paraguas y para la noche con un cielo parcialmente nublado una temperatura mínima de los 24 grados Celsius ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia se mantienen con un 30% por si también por la noche tiene planes cargue con su paraguas que no estaría de más que nos esperan los siguientes días de la semana continuamos con estas probabilidades de lluvia para el día miércoles mitad de semana un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima de los 37 grados Celsius 25 como mínima ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora con un descenso en estas probabilidades de lluvia de un 20% y para el día jueves continuamos con este cielo parcialmente soleado una temperatura máxima de los 36 grados Celsius 24 como mínima ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia aumentan con un 30% y para el fin de semana viernes y sábado un descenso en las temperaturas 35 grados Celsius como máxima 25 como mínima ráfagas de viento en ascenso desde los 10 hasta los 15 kilómetros por hora y las probabilidades de lluvia con un 20% y para el día domingo ya se espera que no tengamos ninguna probabilidad de lluvia un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima de los 37 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento nuevamente en descenso hasta los 10 kilómetros por hora así que ya lo sabe el día de hoy durante la semana mantenga sus precauciones con estas probabilidades de lluvia y recuerde que a pesar de tener un cielo parcialmente soleado a parcialmente nublado sigue siendo muy importante el uso del bloqueador solar y la hidratación hasta aquí el pronóstico del tiempo yo los invito a que sigan viendo nuestra programación pasamos del otro lado del estudio y yo les deseo que tengan un excelente martes la mejor gasolina la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad este es un noticiero de Telezócalo vespertino de hoy martes agradecemos que se haya informado con nosotros muy buenas tardes muy buenas tardes y buen provecho si no es de gasco me da asco si no es de gasco me da asco si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó zócalo piedras negras presentó dass s que ve a